Hola cibernauta, seguimos con el curso de Dreamweaver avanzado, creado por videotutoriales.es Bien, ya le hemos dicho a Dreamweaver que base de datos tenía que utilizar, hemos creado una conexión. Perfecto, ahora vamos a la pestaña de vinculación. Lo siguiente que tenemos que decirle a Dreamweaver es, de la base de datos, la tienda, que tabla quiero examinar, que registros quiero utilizar, podría ser un listado de categorías, podría ser un listado de editores o podría ser un listado de productos, de libros. Entonces, para especificar a Dreamweaver de qué tabla quiero los datos, pulsamos en la pestaña de vinculación el más. Muy bien, aquí vamos a juegos de registro. Queremos hacer una consulta en la base de datos. Aquí nos lo pone. Muy bien, clico en esta zona. Perfecto, si te sale esto tan grande, clicamos aquí donde dice simple. Ya llegaremos a este grande, pero empecemos por el simple. Muy bien, aquí estamos. Muy bien, en la parte de arriba le vamos a dar un nombre. Le llamamos listado. Listado. Muy bien. Nos pregunta la conexión. Aquí nos acabamos de crear una conexión, ¿te acuerdas? En bases de datos tenemos la conexión que acabamos de crear. Aquí, al decirle esto, automáticamente sabrá qué tablas hay en la base de datos. Y en esta pestaña te aparecen todas las tablas que tiene la base de datos con la que estás trabajando. Muy bien. ¿Qué tabla queremos utilizar para esta página web? Para esta página web de un listado de libros, necesito que me enseñe la tabla de libros. Clico aquí. Muy bien. Ya aparece, aparece aquí todas las columnas. Fíjate, en la parte esta de aquí aparecen todas las columnas. Muy bien. Lo dejamos así. Ya veremos a lo largo del curso cómo ir administrando esta ventana. Pasar filtros, ordenar los productos. Bien. Vamos a aceptar esta ventana para ver qué ha pasado. Aceptamos. Muy bien. Fíjate. Trint Weaver nos ha creado lo que llamaremos un juego de registros y lo ha llamado listado. Juego de registros es un grupo de registros. Pues que el grupo de registros que hay en la tabla productos. Clico en más y me aparecen los campos, aquellos campos que ya habíamos creado. Muy bien. ¿Qué nos toca ahora? Fíjate que fácil. Aquí, en lugar de MySQL, selecciono y quiero que me ponga el nombre del libro. Clico aquí, el nombre del libro y abajo dice Insertar. Clicamos en Insertar. Perfecto. Ya nos ha puesto un código en PHP. Perfecto. Seleccionamos el 15. Vamos a Tiempo de entrega, Entrega e Insertar. Ya lo tenemos. Bien. Y vamos al 3. Pulsamos. ¿Qué era este? Tiempo de entrega no. Entonces, lo desvinculamos. Lo borramos este de aquí. Selecciono y borro. Fíjate, no pasa nada. Y ahora pongo aquí euros, 15 o 14. Perfecto. Lo selecciono. Esto irá Precio. Precio y Insertar. Bien. No pasa nada. Selecciono el 3 y lo mismo. Tiempo de entrega, lo tenemos por aquí. Entrega e Insertar. Muy bien. ¿Qué le hemos dicho con esto? Pues que en lugar del nombre o el precio o los días que yo quiero, vaya a la base de datos y lo extraiga de el primer registro. Vamos a hacer lo mismo con la imagen. Selecciono la imagen. Venimos a Nombre de la imagen. Por aquí. Imagen. Y lo vinculo. Clicamos en Vincular. Y pone una pequeña imagen. Un simulacro porque aún no sabe cuál. Cuando acceda a la base de datos sabrá qué imagen tiene que poner. Cuando yo lo vea en el navegador, ¿qué hará? A partir de esta pequeña plantilla accederá a la base de datos. Cogerá el nombre del primer producto y nos lo pondrá aquí. Cogerá el precio y lo pondrá aquí. Y cogerá los días y nos los pondrá aquí. Vamos a ver cómo está quedando. Minimizo esto. Visualizo. Vista previa del navegador. Muy bien. Guardo todo. Sí. Aquí lo tenemos. Fíjate. Tenemos el primer libro. Premiere. Cuesta 21 euros y tardan 5 días en traerlo. Bien. ¿Qué ha pasado con la imagen? Muy bien. Vamos a Dreamweaver. Estamos en Dreamweaver. Seleccionamos la imagen. Esta de aquí. Muy bien. Fíjate. El origen ha puesto código Visual Basic Script. Vamos a modificar un poquito esto. Me voy a dividir. Fíjate. Esto te pasará siempre con las imágenes. Quito propiedades y fíjate. Si tienes seleccionada la imagen, aquí tienes la etiqueta. Se supone que ya sabes un poquito de HTML. HTML, porque has hecho el curso de Dreamweaver Introducción o te has informado en Internet. Este es un curso de Dreamweaver avanzado. Bien. Fíjate. Aquí tenemos la etiqueta HTML. Y aquí tenemos la etiqueta del lenguaje PHP. No la tenemos que escribir nosotros. Pero sí te recomiendo que reconozcas este tipo de código de PHP. Empieza con un interrogante. Lo habíamos visto justo al principio del curso. Muy bien. ¿Dónde está la imagen esta? La imagen la tenemos en la carpeta peques. ¿Te acuerdas que la habíamos puesto en peques? Pues lo mismo. Peque barra. Le ponemos vete a la carpeta peque y coge la imagen que hay allí. ¿Cómo se llama? Sácalo de la base de datos. Vamos a ver. Guardamos este documento y vamos a verlo en el navegador. Vista previa en el navegador. A ver. No se ve. Vamos a ver por qué. Estamos aquí. ¿Cómo se llamaba la carpeta? Lo tenemos aquí. Fíjate. Vamos a la pestaña de archivos. Aquí lo tenemos. Imágenes. Perfecto. Fíjate. Errores de estos los podemos cometer. Imágenes peque. Pues vamos a corregir todo esto. Fíjate. Estamos aquí. Aún tenemos aquí el texto. Pues ¿cómo era? Vengo aquí. Imágenes. Imágenes. Barra. Peque. Cuando quieras que te muestre la imagen grande, le dirás imágenes y vete a la carpeta grandes. ¿Ves? Aquí la tenemos. Bien. Tenemos las mismas imágenes, pero en tamaño grande. Muy bien. Ahora vamos a verlo y supongo que estará bien. Vista previa lo actualizo y vista previa en el navegador. Muy bien. Guardamos. Ahora sí. Esto es lo que yo quería. Perfecto. Hemos a aprender también a ir modificando el propio código. Muy bien. Ya tenemos que el Dreamweaver, fíjate aquí, donde un segundo, me voy a Dreamweaver, no tiene el nombre de un producto, sino que al visualizar esto en el navegador, accede a la base de datos y me muestra el nombre del primer producto que hay en la tabla libros. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que me haga un listado de cinco libros. Vamos a ver cómo se hace eso. Fíjate qué fácil.